Muy buenas, mi nombre es Julio Martí, llevo 35 años dedicado a la música de jazz. En mi currículum hay desde Miles Davis a Meceni, de Chip Correa, de Sarabón a Carmen McRae, de Melody Gardó a Diana Kroll. Es decir, mi vida es el mundo del jazz. Y quiero participar en el proyecto que Ernesto Viñak, mejor saxofonista alto, queda en este país en décadas y probablemente llamado a ser una de las figuras indiscutibles de la música española. Además de gran saxofonista, increíble compositor. El tema es participar en este gran proyecto que os va a iluminar el espíritu, os va a alegrar el corazón y desde luego os va a dar una gran satisfacción el poder haber sido partícipes de este gran viaje musical. Por favor, que lo servís todos. Gracias. 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 Gracias.